Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Pensamiento Libre, con un nombre hoy maravilloso, sabio, querible, entrañable, amable. Hoy vamos a conversar con José María Pérez Gay. ¡Tú y yo! ¡Igual! ¡Todos! ¡Igual! ¡Todos! ¡Tú y yo! Pensamiento Libre Nos da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de Pensamiento Libre. José María Pérez Gay es un hombre al que hemos leído en numerosos espacios, en el uno más uno, en la jornada, lo hemos visto en la pantalla de televisión, en programas de análisis. Él mismo fue director del Canal 22. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de estar conversando con él, que fue el primer egresado, graduado de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana, hoy que se llama Ciudad de México. Don José María, es un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias por todo lo que dijiste. No, no, es un privilegio. Todo es mentira. No, no es cierto. Yo suelo ser mentirosilla, pero hoy no lo estoy diciendo. ¿Cómo ha cambiado el panorama de la televisión? Antes de entrar al aire, le contaba a los chicos que hoy están realizando este programa en una universidad, como era hace casi 50 años. Está la Ibero por cumplir 50 años y la Ibero inventó esta carrera. Cuéntenos cómo era. ¿Quieres decir que he alcanzado ya la edad que aparento? Es usted muy joven y no representa los años pocos que tiene. Cuéntenos cómo era. Mira, la Ibero de mi tiempo radicaba, era la casa de, una casa muy pequeña, en donde estábamos 350 alumnos. La mayoría de ellos estaba en la administración de empresas. Había en la Ibero, Zaragoza, me refiero a la casa de los jesuitas que estaba en la esquina de Miguel Ángel y de Quevedo con Zaragoza, con la calle de Zaragoza. Pues éramos, porque hemos de haber sido 200, 250 personas. Te voy a contar qué fue lo que viví. Yo no terminé la preparatoria. Entonces, me hacía falta un año. En aquella época la preparatoria era de dos años. Entonces, yo me había quedado, por dificultades económicas en la casa, sobre todo con mi papá, y me había quedado en el primero de segunda, de preparatoria, perdón, y me había puesto a trabajar. Entonces, vendía yo cremas y grasas para zapatos de la marca Amberes. Entonces, iba yo, me recorría yo la zona. Pero el deseo que yo tenía era de estudiar. Y entraba yo de oyente por un amigo que se llamaba Horacio Álamo Arriola. Él había entrado a derecho a la Universidad Iberoamericana. Yo entraba de oyente a las clases. Entonces, tomaba yo derecho procesal civil, derecho romano, que me gustaba mucho. Pero yo era de un oyente. La preparatoria no la había terminada. Una mañana, puede ser noviembre de 1979, principios de 1960, en la Fuente de las Ranas, se le llamaba. Era una fuente muy pequeña, en medio de un... Estaba la capilla de este lado, el auditorio de la Ibero, que era la cuarta parte de donde acabo de estar. Estaba yo leyendo un libro que se llamaba El Hombre Rebelde, de Albert Camus. Y llegó un hombre que me llamó la atención, un señor de unos cuarenta años. Me llamó la atención porque hacía mucho calor y él traía un abrigo. Se me quedó viendo, yo estaba leyendo. Era evidente que era un sacerdote jesuita. Pensé... Entonces me dijo, ¿qué lees? Le dije, El Hombre Rebelde, de Albert Camus. Me dijo, ¿y te gusta la filosofía? Sí, le dije, yo quisiera estudiar filosofía. Pero fíjese que salí con mi rosario de quejas. No he terminado la preparatoria. Entonces me dijo, si te gusta la filosofía, te invito a una clase que yo doy aquí, los viernes en la tarde. Y esa persona era José Sánchez. Después entré a su clase y no entendí nada. No, era sobre Heidegger. No entendí nada. Me fui muy preocupado a la casa porque no había entendido nada. Y al lunes siguiente lo vi. Me dijo, mira, estoy por inaugurar una carrera nueva. Se llama Ciencias de la Comunicación. Yo le dije, pero yo no soy ingeniero. Me dijo, no, no, se trata de los medios masivos de comunicación. Puestos al servicio de lo que es o de lo que podría ser una reflexión moral, política y filosófica. Que no nos abrumen tanto. Y me dijo, va a estudiar ahí filosofía. Le dije, seguro. El escritor, traductor, académico y diplomático José María Pérez Gay nació en 1944 en la Ciudad de México, pero pasó parte de su infancia y juventud en la Ciudad de Puebla, iniciando sus estudios académicos en los colegios jesuitas. Egresado de la primera generación de Ciencias y Técnicas de la Información de la Universidad Iberoamericana, obtuvo el grado de doctor en Filosofía Germanística en la Universidad Libre de Berlín. El doctor Pérez Gay fue agregado cultural de la Embajada de México en la República Federal Alemana. Asimismo, fue consejero cultural de las Embajadas de México en Austria y Francia, y posteriormente embajador de México en Portugal. Fue subdirector de Radio Educación, director del Suplemento Cultural de la Jornada y colaborador de diversos diarios como Uno Más Uno, la revista Siempre y miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos. Llevamos en el primer semestre, ¿sabes cuántas materias? Trece materias. Trece materias. Trece materias llevamos. Llevamos contabilidad, estadística, administración de empresas, historia de pensamiento económico, comunicación, historia de la filosofía, uno, y más, pero contabilidad, yo decía, ¿qué hago con el debe y el haber? Eso antes de las computadoras. Claro. Me fue muy mal en contabilidad, pero me fue muy bien en filosofía. Le dije, yo me voy a cambiar, me voy a cambiar a filosofía. Entonces, ya había yo, gracias a Dios, llevado a cabo, a título de suficiencia, el primer año de la carrera, el año de preparatoria que me faltaba. Entonces me dijo, no, quédate aquí, hombre. Es una carrera que va a tener mucho éxito. En ese sentido era un gran visionario. ¿Tú sabes cuántos son los estudiantes en comunicación en todo el país hoy? No. ¿14 mil? 14 mil. ¿Es una universidad? Esto era 1960. Mis compañeros en la Ibero de aquel entonces, pues éramos 14. Eduardo Maldonado, Raúl Santoyo, Conrado Trapero, ¿Quién más? Mujeres, María Gómez Castelazo, Yolanda Lazo Maragain, éramos 14. Adriana Lloren. Y empezamos, y nos sucedió una desgracia. El padre Sánchez muere al año. Entonces se pensó seriamente, si no estoy falsificando la realidad, deformándola, se pensó seriamente en cancelar la carrera. Porque era una carrera que nadie entendía, más que Sánchez, ya señor. Entonces decía, ¿cómo, cómo, cómo televisión? Bueno, ¿quién va a tener unos estudios de televisión? Bueno, esto hubiera sido el siglo 32. En ese momento. Entonces la tomó otro sacerdote jesuita que no entendía nada. Era un filósofo del derecho. De medios no existía nada. No entendía nada. Y era un hombre muy respetable, a quien yo aprecié mucho. Que se llamaba Héctor González Uribe. Y luego en ese momento llegó Jesús María Cortina. De Argentina. Pérez Gay fue director fundador de Canal 22, Estación Pública Cultural, acreedor al premio Cámara de la UNESCO. Asimismo, fue asesor en asuntos internacionales del gobierno del Distrito Federal. Y más tarde, asesor en materia internacional del excandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. El doctor Pérez Gay residió en Alemania durante 15 años, donde tuvo la oportunidad de conocer a los filósofos más destacados del siglo pasado, como Heidegger. Fue traductor al español de obras de autores como Goethe, Mann, Kafka, Krauss, Benjamin, Brog, Habermas, entre otros. Y Jesús María Cortina, que fue muchos años director de comunicación, de ciencias y técnicas de la información, era un sacerdote que decía haber trabajado en la televisión en Argentina. Ya les conté cuál fue la primera clase de televisión. ¿Qué le parece a usted, que es un hombre de televisión, que nos da un momentito para ir a la pausa y al regresar nos platican? ¿Cómo no? Seguimos en Pensamiento Libre. Estamos en Pensamiento Libre. Muy contentos porque estamos conversando con José María Pérez Gay. ¿Cómo era ser estudiante de comunicación de la primera generación de la Ibero hace unos pocos años? ¿Quién estudia ciencias humanas? A ver, calza la mano, Débora. Ahí está. Bueno, la misma reacción que yo tuve cuando decía, ¿y tú qué estudias? Yo comunicación. Fue la que tuve ahora cuando dije, ¿y ciencias humanas qué es? ¿Qué es eso? Entonces me acuerdo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno del presidente López Mateos, si era López Mateos, le prohibió a la Ibero utilizar el título de la carrera Ciencias de la Comunicación, porque eso iba a dar lugar a varias confusiones. No éramos ingenieros. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a estudiar? Bueno, no quiero dejar de mencionar que el éxito que ha tenido la carrera de Ciencias de Comunicación corre paralelo al desarrollo de la televisión y de los medios en México. Esto es, salta a la vista, es obvio. Sin embargo, me gustaría subrayarlo. Me gustaría subrayarlo porque ya en la época del Internet y de los microprocesadores, pues estamos en otra etapa. Era muy parecida a la etapa de cuando la televisión comenzó a consolidarse en México. ¿Qué años eran estos? ¿62, 63? Estaba el Canal 2, el Canal 5, el Canal... No, el 13 no existía. No existía todavía, claro. Eran 2, 4 y 5. ¿Era el Telesistema Mexicano? El Telesistema Mexicano. Era el Telesistema Mexicano. Y eso era todo lo que se veía, en blanco y negro. Claro. Entonces a mí la televisión se me hacía algo muy lejano. Muy lejano y quizás incomprensible. Porque a México llegó muy amortiguada, si puedo decirlo así, la impresión de la televisión. No teníamos grandes noticieros. Estaba el de Jacob Zabludowski, el de Nacho Carpinteiro, en aquella época. Pero no era básicamente una televisión para informarse. Sino era el espectáculo mismo de lo que dijo más tarde McLuhan. Era el medio es el mensaje. Que no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No, no. Es una tontería. Pero en aquel momento era realidad. El medio era el mensaje. Entonces yo veía la televisión y decía, qué cosa más extraña. Es como, no es cine. Porque pasaban series americanas, pero muy allá. Y sobre todo el descubrimiento de un género que ha sido un gran éxito en México. La telenovela. Yo me acuerdo de haber visto a Gutiérritus con Rafael Vanquels. Claro. Le estoy hablando del año 59, 60. Todavía no estaba yo en la universidad. Después empezó a diferenciarse la televisión del cine de una manera más clara. Nosotros llevábamos publicidad, técnicas en la investigación publicitaria. Yo nunca entendí nada. Yo decía, bueno, y para hacer un spot, ¿qué es lo que se necesita? Los profesores nos lo explicaban y yo no entendía. Era muy difícil. Yo nunca había trabajado en una agencia de publicidad. Me resultaba algo muy extraño. ¿Quién me iba a decir que iba a ser ocho años director de un canal de televisión? El doctor Pérez Gay fue galardonado en 1966 con el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural. En 1992, el gobierno de la República Federal de Alemania le confirió la Orden de la Gran Cruz al Mérito en reconocimiento a su trayectoria intelectual. Asimismo, la dirección general del Instituto Goethe le otorgó a Pérez Gay la medalla Goethe y el gobierno de la República de Austria lo distinguió con la Cruz de Honor de las Ciencias y las Artes, primera clase, en reconocimiento a sus aportaciones a la investigación de la cultura del imperio austrohúngaro. Pero a ver, nos iba a contar cómo fue su primera clase de televisión. No, bueno, la primera clase de televisión ya se las conté. A ver, ahí va el periódico. Llegó el padre Cortina y nos dijo, esta clase de televisión, no les miento, se agarró y dijo, ¿ve usted? Sí, sí veo. ¿Y qué ve? Pues veo a Adriana, mi compañera. Pues eso es la televisión. Entonces me dije, ¿y el cinescopio dónde está? ¿Y hubo respuesta a la pregunta? No, pero era un hombre que sabía de televisión. Después nos explicó con más calma lo que no teníamos, porque estudios no teníamos. Y más pronto cae un hablador que un ciego. Yo que tanto me burlaba de la televisión, llegué a ser ocho años director de un canal de televisión. Pero a ver, yo le quiero preguntar, ese no fue su primer trabajo. Usted es muy jovencito, llegó a la radio, ¿cierto? No. No. A Radio Educación llegué en 1982, como director de información de Radio Educación. Mis notas no tratan sobre el imaginario colectivo como sustento de la producción artística, sino más bien sobre algo que he definido como el imperativo estético. Debo decir que entiendo este imperativo como una forma heterodoxa del saber. Pertenezco, ya lo dijo la licenciada, a una generación que estudió ciencias de la información. En aquella época se llamaba ciencias de la comunicación. 1960-1964. Pero también pertenezco a una generación que se formó en Frankfurt y en Berlín Occidental. A ver, corríjame. En el año 2005 usted participó en Zona Abierta, en un programa que me parece muy interesante porque se cumplían 45 años de la carrera de comunicación. Estaba ahí conduciendo Héctor Aguilar Camín, que estaban en la mesa, Javier Solorza, ¿no? Era Zona Abierta, ¿no? Sí, claro, que ya desapareció, ya no está al aire. Estaba también Ana María Ola Buenaga y Leonardo Kurchenko. En esta partecita que era muy divertida, la de fuera del aire, cuando estaban contando anécdotas, usted dijo que había llegado a pedir trabajo a Radio Mil. Sí, pero eso es al principio. A ver, cuéntanos. Qué memoria, qué ganas de investigar. Un día sale un anuncio de un señor Salas, que era el director de Radio Mil, Guillermo Salas. En donde necesitaban a personas que escribieran textos. Entonces me apersoné en Radio Mil. Le dije, pues yo estudio la carrera de comunicación. Y me dijo el señor Salas, ¿y qué hace usted aquí? Pues yo quiero aprender radio. Me dijo, el radio no se prende, el radio se vive. Entonces me corrió. Lo corrió. Bueno, me dijo, ahí está la puerta. Después entré a Radio Mil como corrector de textos. Estábamos en una parte de arriba, entonces revisábamos los textos de los programas. Eso fue lo único que me dio. Pero fue una experiencia muy breve la de Radio Mil. Quedaban insurgentes todavía. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero bueno, de ahí usted a director de... No, después me voy 15 años a Alemania. Claro. Bueno, esa parte me la estoy saltando. ¿Usted recibe una beca? Me voy en 1964 en Alemania. Ya titulado. Ya titulado. El primer titulado de comunicación. Era condición sine qua non. Claro. Entonces me adelantan los exámenes, me titulo y me voy a Alemania. En una beca por cinco años, me quedé 15. ¿Qué tal? Cuando regreso a México, empiezo a dar clases en la UNAM, en la maestría y el doctorado de ciencias políticas. Y no me alcanzaba. Porque el primer trabajo que tuve fue en el ITAM. Y ahí sí ganaba yo como un rey. ¿Y luego? Estoy casado con una mujer que me dijo, ¿qué haces en esa escuela de derechosos? Yo francamente vivía muy bien. Me pagaban un excelente sueldo para aquella época. Como no pagaban en la UNAM. Entonces me fui a ganar tres veces menos a la UNAM. Por mi esposa. ¿Por la mujer? Por mi mujer. Llego y no me alcanza. Entonces había llegado a la dirección de Radio Educación. Un gran amigo mío. Que es José Antonio Álvarez Lima. José Antonio Álvarez Lima me propone ser el subdirector de Radio Educación. Y ahí empecé a conocer el radio. Ahí me quedé de 1982 a 1981 a 1984. Pero al mismo tiempo soy miembro del Servicio Exterior Mexicano. Entonces yo tenía la idea de regresar al Servicio Exterior. Me nombran consejero en París, en Francia. Y me voy dos años a Francia. Cuando regreso, con Aculta me ofrece una beca para escribir un libro que se llama El Imperio Perdido. No se cree que era una gran beca. No se cree que era una gran beca. Era una beca de dos mil pesos. Que me permitía ya con el sueldo de la universidad y el sueldo de Radio Educación, pues tener un sueldo decente. Lo que me ha salvado la vida es que estoy casado con una empresaria. Que no quería que trabajara con los derechosos. Que no quería que trabajara así. Qué maravilla. Así de contradictorio es la vida. Así son las mujeres. Entonces mi mujer, que es una contradicción viviente como cualquier mujer, me ayudó mucho en esa etapa. Y de pronto, alrededor de Héctor Aguilar Camín, a quien conozco desde los catorce años de edad. Yo soy dos años mayor que él. Alrededor de Héctor Aguilar Camín se funda la revista Nexos. Entonces yo estaba en la revista Nexos desde su fundación. Y un día, que será esto, 1989, 90, me nombran, por Aguilar Camín, me nombra miembros de un comité para el proyecto del Canal 22. Eso nos lo va a contar después del corte. ¿Qué le parece? Regresamos. Estamos en Pensamiento Libre hoy de fiesta, porque está con nosotros un gran hombre, José María Pérez Gai. Y nos iba a contar cómo llegó al Canal 22. Bueno, el año de 1992, si no me equivoco, el gobierno del presidente Salinas decide poner a la venta el Canal 13 y el Canal 7 en una licitación. Y si no me equivoco, no creo equivocarme, fue Carlos Monsiváis, fueron Carlos Monsiváis y Héctor Aguilar Camín, los que reunieron una carta que se le hubo publicado en la jornada, con 800 firmas de institutos, universidades, intelectuales, escritores, pidiéndole al expresidente Salinas que no vendiera el Canal 22, que era una repetidora del Canal 13, sino que lo constituyera en un canal cultural. No hay que olvidarnos de que Televisa acababa de cancelar el Canal 9, que era el canal cultural. Un canal no malo, por cierto. No, no. Que aquí no veíamos, por cierto. En Puebla no se veía. No, no. No llegaba acá. Y entonces me mandó llamar un día Otto Granados Roldán, que era el vocero del presidente Salinas, el director de comunicación social. Me dijo, te quiero decir que estás en la lista, junto con otras dos personas, para asumir la dirección del Canal 22. ¿Le vas a entrar? Yo le había dicho a Salinas ya una vez que no. Y a un presidente no se le puede decir tres veces que no. Entonces dije, bueno, pues me la voy a jugar. Y no supe en el túnel en el que me metía, porque la frecuencia del Canal 22 no existía. ¿Cómo? No, no había frecuencia. Era una repetidora. Ya. La antena del Canal 22 estaba en el Cerro de La Jusco. Y era una antena unidimensional. Caía sobre la Ciudad de México así, en UHF, en ultra alta frecuencia. Entonces, para ver el canal se necesitaba una antena. Era una desgracia. Yo cuando vi eso, me arrepentí. Lo digo en serio. Pero ya había dicho que sí. Ya había dicho que sí. Y quedaba por establecer. Salinas, como todo político mexicano, organizó en Los Pinos un supernombramiento. Estaba todo el gabinete de Salinas. ¡Qué susto! Incluido Colosio y Cedillo, que acaba de tomar posesión como secretario de Educación Pública. Estaba Fernando Gutiérrez Barrios. Estaba todo el presidente. Y yo junto a Salinas. Yo entendí después que el presidente Salinas, con el Canal 22, pues quiso sacar adelante la venta del Canal 13 diciendo, no todo, sino una parte. Pero la desgracia fue para mí. Porque empezó una danza interminable sobre el presupuesto. Entonces, había funcionado un comité, ¿cómo se llamaba el comité? Un comité de programación y políticas de desarrollo del Canal 22, donde había personalidades que nada tenían que ver con la televisión, como Alejandro Rossi, escritores como Emma Godoy, que no tenían nada que ver ahí. Entonces, cuando llegué yo al Canal 22, llegué con un ingeniero de nombre Segovia. Y el transmisor que teníamos en el Ajusco era un transmisor que había comprado Margarita López Portillo del año de 1980 que funcionaba por enfermamiento de ajusco. Entonces, le dije, ingeniero, ¿y qué hay que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar cuatro toneladas de material inservible, de fierros, del Ajusco al Chiquihuite. ¿Qué tal? Le dije, ¿y eso cuándo lo vamos a hacer? Pues el fin de semana. Entonces, pedimos permiso a la Dirección de Policía y Tránsito para que los fines de semana nos dejara transportar cuatro toneladas. Y luego empezó la danza gubernamental de la burocracia. Entonces, le dije al ingeniero Segovia. Eran dos ingenieros, los dos egresados del Politécnico Nacional. Vaca, Sergio Vaca y Segovia, ¿cómo se llama? Sergio Segovia. Le dije, bueno, ingenieros, pues en ustedes está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es poner una torre. ¿Y cuánto vale la torre? Un millón y medio de dólares. Entonces, le hablé a un amigo mío que trabajaba en gobernación y que se hacía cargo de la Dirección General de Propiedades Estatales, Gubernamentales. Le dije, oye, ¿qué hay que hacer para que entre yo a... Suponiendo que llegara algún día el dinero, ¿para que entre yo ahí a Chiquihuite? Nada, demarcas tu línea y ahí inicias las zapatas, la torre. Así de fácil. ¿Cuántos metros va a tener? ¿160 metros? No, pues nada. Empezamos a demarcar nuestro espacio y tuvimos que volar por la falta de espacio 32 metros abajo, la zapata de una torre. ¡Qué maravilloso! De la torre del 22. Esos son los ingenieros. Entonces, pero yo al mismo tiempo negociaba con el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, que me diera el millón y medio de dólares que costaba la antena. ¡Qué barbaridad! Era la década de mediados de los 60 y principios de los 70. Mi llegada a Alemania, donde permanecí 15 años, coincidió con la época amarga en que los jóvenes universitarios alemanes, los que saltaban a la vida pública en sus tempranos 25, descubrieron azorados el genocidio de los nazis, sintieron una profunda vergüenza de ser alemanes, le echaron en cara a sus padres no haberse rebelado contra la tiranía del Tercer Reich de Hitler. se obsesionó hasta el delirio con la teoría de Karl Marx, hizo la crítica de lo que llamó el capitalismo tardío, se opuso de una manera encarnizada a la guerra de los Estados Unidos en Vietnam. ¿Quieres que te cuente la neta? A ver, cuénteme la neta. La neta fue que cuando fui consejero de la Embajada de México en Viena, llegaban por ahí una serie de estudiantes que estudiaban en una escuela de las Naciones Unidas de Desarrollo Regional que quedaba a 40 kilómetros de Viena. Llegaba un muchacho joven y siempre me pedía el uno más uno y el proceso. Yo le decía, mire usted, yo soy el tercero en la Embajada. Primero lo lee el embajador, luego lo lee el ministro, el segundo, y luego lo leo yo, y luego lo lee mi secretaria y los otros secretarios. Y llegaba. Doctor Pérez Gay, ay, usted era buena, preste, usted era uno más uno. Pues después de hace 15 días, estamos hablando de 1979, 78. Yo decía, bueno, cuando veo ahora los correos electrónicos, es otra época. Así es. Otro siglo. Yo decía, no, no, no se puede. Entonces un día me lo encontré y me di cuenta de a qué iba la Embajada. Iba a ver a la secretaria del embajador que era guapísima. ¿Y que también leía el proceso y el uno más? No, no se los pedía, me los pedía a mí para justificar su presencia. Así son los hombres, ya ve. Sí, así somos. Pues saben ustedes de quién se trata. De Luis Donaldo Colosio. Qué maravilla. Entonces cuando llega Luis Donaldo a la presidencia del PRI, me llama por teléfono. Me dijo, oye, ¿cómo estás? Pues aquí con esto del 22. Tuvimos una serie de dos juntas. Me invitó a comer. Yo le había prestado una lana. Y le había prestado 120 dólares. Y Luis Donaldo no se olvidaba de eso. Me dijo, en tres semanas estoy en el Gabinete Económico y te puedo decir que el presupuesto del 22 va a estar asegurado. Me lo dijo y a los dos años, a los dos meses, llegaron 32 millones de dólares. Yo dije, este hombre va a ser el próximo presidente de México. Se lo dije a mi mujer. Me dijo, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Es camacho. No, va a ser, va a ser Colosio. Y hubiera sido. Ya era. Ya era. De hecho, ya era. Bueno, pues así montamos la antena y con esa lanal que no se había llegado. A ver, cómprenme ustedes el equipo en cuatro meses. Y Aspe me dijo, recuerdo que el secretario de Hacienda me dijo, habíamos sido compañeros en el ITAM. Y yo tenía la facilidad de tutearme con Pedro Aspe, que es muy importante con el secretario de Estado. Entonces me dijo, pues, de aquí, estamos en noviembre, ocho meses tardamos en recibir el presupuesto. Ocho meses. De aquí a lo que te gastas el 31 de diciembre. ¿Y por qué? Le dije, porque el 31 de diciembre tienes que devolverlo todo, todo el subejercicio que tengas. pues, no voy a poder comprar el equipo. Imagínate, pedí siete cámaras, un robot de programación. Empezábamos a transmitir desde el Chiquihuite. Me dijo, pues, como quieras, pero tienes que, el 31 de diciembre tiene que quedar listo esta lan. ¿Y se los gastó? Me los comprometí. Porque me volví entonces experto en presupuestos. ¡Qué maravilla! Entonces empecé a comprometer, ya comprometer una Toshiba. Compramos un nuevo transmisor que nos costó, si no, si mi memoria no me engaña, nos costó unos dos millones de dólares. pero ya era un súper transmisor omnidireccional. Entonces ya llegábamos hasta, pues, hasta, no, a Puebla no llegábamos, pero llegábamos a Cuernavaca, llegábamos al estado de Hidalgo. Esto antes de los satélites. Si cuando ya empieza a transmitirse por satélite, el canal 22 pasó a ser uno de tantos. Ya a la ultra alta frecuencia no era el obstáculo infranqueable que prometía ser. Pero, nos está hablando usted de una época en que, bueno, le tocó ir a decir este espacio es para la antena y, bueno, pues, esta buena fortuna de que aquel chico que iba a venir. No, no le conté, no le conté el final de esa historia. Mi amigo que trabaja en Gobernación, cuyo nombre no voy a decir. Ay, cuéntenos. No. Bueno, está bien. Entonces, llegan a verme cuatro representantes del ejido. Eran terrenos ejidales. Claro. Le hablé y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Eres un tonto por no decir otra cosa. ¿Al de Gobernación? Es terreno ejidal. El chiquihuita es terreno ejidal. Una parte me dijo, ¿por qué no me lo dices? Entonces, le prometí al ejido que algún de esos los iba yo a comprar. Bueno, yo no, el canal 22. Salimos al aire el 23 de, perdón, salimos al aire en junio, julio de 1993. un año y medio después de que me había nombrado, con todos los obstáculos posibles. Ya teníamos más o menos un equipo, pues no, digital no teníamos. Empezaba el digital a ser más o menos una opción. y el día que salimos al aire le llevé el aparato de televisión al presidente Zedillo, lo prendí y aparecieron unas barras. Me dijo Zedillo, believe it or not. Le dije, pues ahí está, ya estamos en el aire. Ya cumplí. Qué maravilla de historia. Vamos a hacer un brevísimo corte comercial, le parece, y volvemos al último bloque. Hay tanto que conversar con el doctor Pérez Gag, pero bueno, voy a hacer una elección arbitraria, total me toca ser autoritaria en este rol, pero no se vayan después del corte. Concluimos. Lamentablemente estamos en el último bloque de Pensamiento Libre y digo lamentablemente porque hay un mar de cosas que conversar con don Chema Pérez Gag. Ya nos contó del Canal 22, ya nos contó de su primer trabajo, ya nos contó de cuando estudiaba comunicación en la Ibero que quién sabe qué era. Seguimos sin saber qué es, ¿verdad? Porque todavía nos preguntamos si qué es eso de la comunicación, pero bueno, está para otros muchos programas. Don Chema, usted nació en Puebla. Yo nací en Puebla. Y ha hecho en estos días que ha estado en la ciudad un viaje a la infancia. He hecho un viaje al corazón de mi infancia. Cuéntenos brevemente porque ya nos quedamos Yo viví en la 6 Norte 1606, departamento 102. Ahí nací, en el Parque de San Francisco. Qué maravilla. Y después me cambié a una casa que estaba enfrente, a la 6 Norte, 1603. Después me fui a vivir a la Colonia La Paz en aquella época, a la 27 Sur 914. Ayer recordaba yo algo que me sucedió. Yo fui muchos años, tantos como tres, correo diplomático. Entonces llevaba yo la valija diplomática con una cadena. Y la valija pagaba el asiento. Se compraban dos boletos, el de la valija y el del... El del... Portador. El del... Que la portaba. Entonces llevaba yo a Frankfurt y me iba yo a las embajadas de Bucarest, de Budapest, de Varsovia. ¿Qué traía la valija? Pues documentación. Imagínense, la edad de piedra. Hoy con un correo electrónico tienes toda la información. Debo haber viajado unas cuatro o cinco veces. Estaba yo solo en un DC-10. No era un yumbo. De la Douglas. Y aquí entonces en Lufthansa volaba México, Cancún, Quebec, Frankfurt. Un viaje larguísimo. Y vinimos dos personas en la clase... en la clase business. Entonces empezamos a... a conversar. y a mí se me hacía conocido. Le dije... ¿Tú eres poblano? Sí, ¿cómo no? Me llamo fulano de tal. Hombre, ¿y no vivías tú cerca del colegio americano? Sí, ¿cómo no? Entonces eres... no puedo decir su nombre. ¿Eres fulano de tal? Sí, soy yo. Y me acuerdo de ti, me dijo. Oye, ¿te acuerdas de una muchacha que tenía doce años que era guapísima? A mí me encantaba que salía en bicicleta. Yo tenía trece años. que salía en bicicleta. ¿Te acuerdas de ella que vivía en la esquina de la 27 Sur cerca del Club Alfa? En aquel entonces. Me dijo, es mi esposa. Nos hemos puesto una borrachera. Yo no bebo, nos hemos puesto una borrachera y íbamos a hacer el quiz a Bramford. Y era su esposa. Me enseñó las fotos de sus hijos. Estoy hablando de un amor así de principios de la adolescencia. A mí me gustaba. Nunca hablé con ella. Pasaba por la bicicleta. Y luego tuve otra novia que vivía en la esquina del Paseo Bravo con la doce. Se llamaba Angelina. Bueno, viví nueve años en Puebla. Nueve años de mi vida. Muchos años después, hasta que escuché las cátedras y asistí a uno o dos seminarios de adorno, quizá el crítico de arte, como dije, más importante de Alemania de la posguerra, entendí o creí entender el proyecto del imperativo estético en torno a la cultura y a la literatura. Por cultura entiendo aquí no sólo las bellas artes, literatura, música, artes plásticas, sino también y sobre todo ese cúmulo de costumbres, pasiones, ideales, eróticos, formas de amar y odiar, de comer y beber, el deseo de intimidad y la vida pública, los disfraces y disimulos imaginativos, las conductas dominantes que impregnan y determinan a toda sociedad. ¿Y cómo vio Puebla? No, pues ya no lo reconoce. ¿Cómo lo vio? La ciudad central, sí, sí. Ahí no me pierdo. Sí, sí, exacto. Ahí no me pierdo. Lo que es la traza colonial, el Zócalo a ciegas lo recono. Yo fui monaguillo de misa de doce en la iglesia de San Francisco. Entonces quedaba muy cerca donde yo vivía del 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 parque de San Francisco. Me acuerdo que pasaba un río de aguas turbias que ya entubaron. Así es. y luego las chalupas. Pero me daba horror ir a una capilla de la iglesia de San Francisco porque había una momia que era la momia del beato Sebastián de Aparicio. Ahí sigue la momia. ¿Sigue ahí? Sí. Bueno, son inmortales porque al lado había un Cristo lacerado, sanguinoliento, y a mí me ha dado horror y mi papá era muy devoto del beato Sebastián de Aparicio y yo le decía no puede ser. No puede ser. Mi papá que vive todavía era devotísimo del beato Sebastián de Aparicio porque mi papá era agente viajero. Claro. Entonces era el santo de el protector de los agentes viajeros. Contaba mi mamá que yo entraba con una vela y la única vela que iba a Choica era la mía. Estábamos todos los monaguillos. Éramos franciscanos. Qué barbaridad. Ayer vi la iglesia de lejos. Un compañero de la universidad de ustedes me llevó a un viaje al corazón de mi infancia. Vi el departamento donde había vivido hace 55 años. Vacío totalmente. Se rentaba. Y luego ya a la Junta de la Paz no fui porque me fui a Tlisco. Se fue de fiesta. Me fui de fiesta. Me invitaron a Tlisco. ¿Qué más te cuento? Cuénteme qué va a pasar con la Universidad Iberoamericana Puebla con la Licenciatura en Comunicación y José María Pérez Gay. No, no. Haga un compromiso público lo que me dijo fuera del aire. Va a ser usted miembro de nuestro Consejo Consultivo. Desde luego. Es un honor para mí. No, hombre. Será un privilegio. Don José María una reflexión final para los jóvenes que están en este espacio íntimo y también para los que nos están viendo. ¿Qué nos toca hacer a los ciudadanos por este país? Yo creo que vamos a usar por donde estamos. Yo creo que la televisión puede convertirse y sin duda es una gran pasión y una profesión una profesión privilegiada. Creo que estar detrás de una cámara es tan interesante como leer un libro. Pero yo quisiera decir lo que ya dije en la conferencia que una cosa no sustituye a la otra. Hay que leer. y si ustedes están en la televisión y son universitarios si no lo han hecho hagan que despierte la pasión por la lectura. Un libro es muy importante y hay que leer. Es todo lo que puede decir. Don Chema le agradecemos con el alma y el corazón estos minutos y bueno pues a la audiencia que nos ha seguido decirle que es un privilegio y contar con su atención y bueno pues por aquí nos vemos pronto en nuestro programa de la serie. Gracias a ustedes. Gracias Don Chema. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.